días buenos días como están como amanecieron hoy hoy es domingo miren hoy me las llevo conmigo a target vamos a ir a target mi hijo y yo mi esposo le tocó trabajar hoy así es que vamos a ir a comprar algo para cenar rico aquí en casa y este que más pues nada bienvenidos a otro vídeo a otro blog yo soy maría si son nuevos por aquí bienvenidos todos no he tenido mucho tiempo de platicarles tengo ganas de platicarles un poco de mi nuevo trabajo qué es lo que hago últimamente ya no estoy cuidando los niños en el salón ya saben hoy me dedico a la cocina un trabajo que me ha encantado estamos haciendo de todo ahí empaquetamos lonches distribuimos limpiamos hacemos un poco de todo eso ahí les voy a ir compartiendo así de pequeñas este videitos de eso y y pues nada chicas y chicos nos vemos más tarde y me acompañan a cocinar al rato pero por ahorita nos vamos a target mi hijo y yo me amo ya nos pusimos cómodos ya me puse pijama cuando llego de las llegué acalorada metiéndome a bañar a esa temperatura que estaba fuera miren ya llegué y me voy a ponerme a acomodar mis mandadito que traje déjenme muestro quieren ver aquí empezamos por este lado les muestro así rapidito repito que es la súper fácil de hacer súper rápida nomás se pone albiragua y está en cuestión de minutos es una pasta que trae mozzarella como unos raviolis tengo cilantro limones pan de barra unos chilitos por acá tengo estas almendras con cranberries que me gusta mucho con mi yogurt esto es para un postre que quiero hacer no sé si lo prepare pero si lo preparo ahí les invito a que vean esto es un postre que lleva gelatina pudding y otras cositas ahí ahí les muestro por acá tenemos jamón este y queso para los sándwiches de la semana el pancake mix este más pop tarts papas fresas plátanos aquí tengo repollo o col creo que le dicen col en algunos lugares tengo lemon pepper y compré estos como bolillos o sí creo que son bolillos para hacer unas tortas como unos tipos tortas del chavo que les parece se me entocaron eso de ir a la tienda a comprar comida con hambre no deja nada bueno porque trae uno de todo hasta de más las fresas estaban bien baratas muchachas estaban a 177 se me hizo súper bien el precio miren están bien bonitas hoy te voy a lavar unas para comer mal es muy rico huevitos y estos bifecitos y esto les dejo voy a acomodar todo este desastre ok para descansar un rato les veo después a ver si hay chancita de grabarles algo y si no pues ya saben que estamos pronto y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!